El universo de las criaturas de Trevor está lleno de entidades muy curiosas e interesantes, ya sea por su apariencia o comportamiento. Existe una gran variedad de estas entidades. Hoy aquí te presento, todas las criaturas de Trevor Henderson que existen. Comenzamos. Meat Horse o caballo de carne es una criatura que tiene similitudes con caballo largo, a diferencia que se desconoce si esta entidad es hostil o no. Shattered es una criatura hostil a la cual no le gusta ser grabada ni fotografiada, de manera muy parecida a SCP-096. Giant Shadow Men es una criatura gigante obscura. Junto con esta imagen vino un subtítulo el cual decía que en el tiempo donde aparecían este tipo de criaturas, habían dos lunas en la Tierra. Estas dos lunas probablemente tienen bastante que ver con las apariciones de los titanes. Robot humanoide es una criatura que parece un robot pero es humanoide. Mide casi 3 metros de altura. Se dice que tiene la curiosa habilidad de adaptar la forma de su sombra a su conveniencia, esto para usarlo en contra de su presa. Cerdo fantasma es una criatura que habitaba en un lugar abandonado. Su origen se le atribuyen a una exploración urbana en donde se le logró ver. También se grabó una psicofonía en la que decía Tengo el cuerpo de un cerdo, pero en inglés. De ahí derivó su primer apodo. La criatura rana es una entidad bastante curiosa. A pesar de que se llama criatura rana, tiene rasgos más humanos que de rana, a excepción un poco de su estómago. Puede que el nombre posiblemente haga referencia a las habilidades que tiene esta criatura, similares a las de las ranas. Anguila babiante. Esa es una criatura que parece una anguila pero con la peculiaridad de que tiene un rostro bastante humano. De sus oídos, boca y ojos parece que está supurando una especie de líquido. Breaking News es una criatura que se asemeja bastante a un humano. Esta criatura está hecha de oscuridad pura. Tiene la habilidad de controlar aparatos electrónicos reproduciendo el sistema de alerta de emergencia. De ahí deriva su apodo. Criatura cerdo es una criatura que se asemeja a un cerdo. A excepción de que éste tiene cara con algunas características de ser humano. Es muy peligrosa. Cosa del bosque. Es una criatura bastante alta que suele aparecerse en los bosques pero a altas horas de la noche ya que es el lugar donde habita. Recuerda que puedes comentar cuál quieres que sea el próximo video. Les mando saludos a las siguientes personas. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina